Música Ok, mira, esta es la incubadora que hice Esta madre es para regular la temperatura de la incubadora Tiene un fierro que calienta Y esta madre nomás me lo deja llegar hasta 37 y 38 grados Si llega a 38 y se pasa, se apaga el fierro Con los cables esos, ese eléctrico se apaga ¿Verdad? Cuando va bajando menos de 37 se prende automáticamente Este es un timer para el volteador Para que no los tenga que voltear los huevos a mano El lo voltea automático Allá tengo el volteador abajo Ese ayuda al volteador Y ese es un hidrómetro Me marca la humedad y la temperatura ¿Verdad? Ahí le puse yo el sistema, mira eléctrico y todo el pedo Bueno, ok Abajo tiene su ventilador Ahí está el volteador, mira ¿Verdad? Y arriba está el fierro ese que te digo que calienta Y el ventilador Ahí le pongo el agua para que genere la humedad Aquí estoy alistando el lugar Y allá con la comida, su luz Y esperando que suba a los 99 la temperatura Pero parece que ahí ya voy a sacar el primero Y lo voy a echar ahí para que se delivian Ojalá que pueda caminar en el pastito A ver, esperemos cómo nos vaya esta vez La primera vez saqué muy poquito Salieron dos y cuatro No alcanzaron a salir del huevo Yo pienso que Yo pensé que me habían salido muy pocos por el clima Estaba frizando acá Y pues yo pienso que muchos huevos no estaban bien Porque por el frío que estaba haciendo En lo que voy y trabajo Y luego vengo y los recojo Pues no alcanzaron a salir Pero Pudo haber sido eso O Ahora a ver Voy a dar esta chance A ver cómo nos va esta sacada Ojalá que saque más No sé si me haga falta más Más oxígeno Le tengo Un hoyo aquí A medias Y luego tengo Un hoyo aquí Un hoyo aquí Unos están tapados Nomás tengo Estos dos abiertos Este Este de aquí Y este de acá Los de los otros hoyos Están por dentro Están tapados Con el aluminio Y arriba igual Tengo uno arriba Y dos abajo Están a lo mejor Solo que estén muy pequeños Pueden chequear El tamaño del orificio Eso es Es ese Se me hace Solo que sea que les Que les falte más Oxígeno Pues puedo hacerle Los hoyos más grandes Pero voy a esperarme A ver ahora Cómo nos va En esta Y si veo que salen menos O sea Si salen muy pocos Pues le voy a hacer Los hoyos más grandes Yo pienso que De la temperatura Y de la humedad Está bien Pero vamos a ver Qué tal trabaja esta vez ¿Qué tal trabaja esta vez? ¡Gracias!